Con un nuevo y poderoso portaaviones, Rusia quiere desafiar el orden mundial dominado por Estados Unidos, escribe el periódico estadounidense Newsweek. ¿Para qué planea Rusia construir un superportaaviones en la próxima década? La respuesta puede parecer obvia, Rusia quiere desafiar a Estados Unidos como poder mundial, escribe el periódico estadounidense Newsweek, comentando la información del Centro de Investigación Estatal Kvilov. Según este centro, el nuevo portaaviones podrá transportar más de 100 aeronaves, el doble de la capacidad del portaaviones almirante Kuznetsov que utiliza la Armada Rusa en la actualidad. Se trata de un portaaviones multifuncional que dispondrá de instalaciones energéticas, así como armamento radioelectrónico y de cohetes a bordo. Asimismo, se informa que las aeronaves podrán despegar incluso durante fuertes tormentas. Lea también, un novedoso torpedo ultraveloz llega a la Armada Rusa, considerando los recientes proyectos de modernización militar de Rusia, que han incluido nuevos submarinos nucleares, aeronaves y vehículos blindados, no debería sorprender que Rusia quiera desarrollar su propio superportaaviones, expresa Newsweek. Lea también, almirante de Estados Unidos, la capacidad misilística de Rusia pondría en peligro la defensa de Estados Unidos, el papel principal del portaaviones es una proyección del poder, escribe el periódico, explicando que proporciona apoyo aéreo para las fuerzas que se encuentran fuera del alcance de la fuerza aérea vinculada a la Tierra, a la vez que da una ventaja a la fuerza naval contra los enemigos en el mar, proporciona una cobertura aérea a las tropas en la Tierra y establece dominio sobre el espacio aéreo extranjero.